Tiago, el aplauso para Tiago en vivo. Aplaudan, aplaudan, aplaudan. Tiago, bueno, Tiago, contanos, ¿cómo te estás sintiendo en Lanús? Bueno, firmaste contrato hace poquito. Sí, lo firmé el jueves, no, el viernes lo firmé. El viernes. Y ahora me estoy acostumbrando allá porque estoy conociendo a los jugadores. Claro, es todo muy nuevo, ¿no? Contanos un poco qué se siente ser parte de este club, muy grande la cancha. Vimos también las fotografías, ese estadio hermoso. Sí, pude ir nomás algunos partidos, conoce la cancha ese, pero todos los días que voy a ir a Lanús entro. Bien, bien. Firmaste el contrato. ¿Qué te pasó cuando estabas firmando el contrato? Agarraste la lapicera y dijiste, bueno, ahora voy a ser parte de Lanús, voy a estar fichado para la AFA. ¿Qué pasó? ¿Qué sentías? Una emoción por dentro. Bien. ¿Qué es lo que estás viviendo ahora, no? ¿Todavía te quedó la emoción? ¿Te duró la emoción? Sí, la tengo todavía. Y algunos chicos todavía me siguen preguntando. Bien. ¿Cómo fue también hoy ir al cole, no? Con esta tremenda noticia. Ir al cole y qué te decían los compañeritos. ¿Saben de esta noticia? Sí, saben. Y cuando llegué a la escuela, hay unas chicas que me dieron la mano y me dijeron felicitaciones. Bien. ¿Alguna quiso ser tu novia? No. ¿Novia por ahora no? No. ¿Pero hay alguna ahí en vista? Nada. No, ninguna todavía. Ninguna todavía. Bueno. Esa es la remera de... Ahí está, mira. Ahí estamos viendo de fondo. Ese es el club. Sí. Bien. Ahí es por donde se entra y podés comprar camiseta. Bien. Esa es la que tenés puesta ahora, es la remera de Lanús. Sí. Bien. ¿Cómo van a ser los viajes? ¿Cómo va a ser la frecuencia de viajes y los partidos? Creo que en los viajes me voy en una traffic para allá. Bien. Y los partidos le van avisando a mi mamá. Bien. Bien. ¿A vos te gusta ser parte de Lanús? Por ahora, por lo menos. Sí, me gusta porque... Estás sumando experiencias. Sí. Bien. Pero en algún futuro, ¿dónde te gustaría llegar? Y por Boca o la selección. Bien. Te gustaría... ¿Qué número sos? El 4. El 4. ¿Y cómo salieron el domingo? El domingo ganamos 2 a 0. 2 a 0. Ganaron contra... Vélez. Vélez. Bien. ¿Había mucha gente en el estadio? Sí, ¿no? Sí, mucha. Se veía mucha gente. Era un predio. Bien. ¿Te gusta que papá y mamá te acompañen en esta? Sí. Sí. Está bueno que te acompañen, ¿no? Sí, está rebueno. Está rebueno. ¿Qué edad tenés, Tiago? Nueve años. Nueve añitos, sí, sí. Lo publicamos, nueve añitos. ¿Y Gutiérrez quién es? Es el... Pelusa o Pluma, que algo vi el... Ah, el locutor de Lanús, que le sacó una foto y le subió a Facebook. Dice acá, pongo, subió Tiago, de 9 años, de Dessa. No sé si viste esa publicación. No, no la vi. Ah, no le mostraste todavía, Belén. Muy buena la publicación del hombre este, ¿no? Que le dedicaba unas palabras a Tiago. Tiago, ese es tu barrio. Y ahí estabas jugando, porque medio como trampa ahí. A ver, a ver, a ver si se ve. ¡Uh, uh! Eso fue una trampa. Sí, porque lo había empujado. ¿O se vale? No, no se vale. Eso que... Contame, eso si lo haces, ¿te sacan alguna tarjeta? No. No, todavía no. Eso no es para sacarte tarjeta. No. ¿Ese partido dónde era? El que está ahí ahora, de fondo. Ahí era la prueba, allá en Achira, para River. Para River, bien. Bien. Bien, este año entonces vas a estar a full con el deporte. Sí, yo empecé a correr cuando mi mamá compre el bebé. ¿Cuándo va a comprar el bebé la mamá? En dos meses. En dos meses. Bien, ¿sabés qué esperan? ¿Qué hombre, mujer? Hombre. ¿Saben el nombre que le van a poner? Estefan. Estefan. ¿Qué querés ser cuando seas grande, Tiago? Futbolista. Futbolista. Bien. ¿De qué club, qué camiseta te gustaría llevar? La del Barcelona. Barcelona. Bien. Bueno, vamos a aplaudir a Tiago entonces. Aplaudamos a Tiago. 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 Aplaudamos a Tiago.